Ayer el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, se reunió con los líderes indígenas de las familias de las dos comunidades de independencia que llegaron hasta Villarrica y que están acampando en la Plaza de Libertad. Así mismo y se estima también que estas obras viales se vayan realizando en la jornada de mañana dependiendo de las condiciones climáticas. Es que justamente ese es el pedido, el arreglo de caminos de sus comunidades. Igualmente, a pesar de este compromiso de la gobernación, las familias indígenas van a continuar acampando en la Plaza de Libertad frente a la gobernación mientras dure el arreglo de los caminos como medida de fuerza. Son unos 40 indígenas de familias de las comunidades Uitucora y Uitumiri, decimos, que están asentadas en independencia. Y tanto que la Secretaría Departamental de Pueblos Originarios continúa con la asistencia de estas familias que acampan con alimentos, abrigos y frazadas. Se les insiste también en pasar la noche en el albergue transitorio de la exestación de tren en el barrio Estación para resguardarse del frío. Nos vamos a notar resultados. Nos vamos a notar. Nos vamos a notar. Valentín, ¿es peor en la pechugura? Por eso yo lo hago, a veces está peor ya arreglada todo el tiempo. Es muy importante, pero cuando lo reconozco, mi tacuera, lo reconozco, cuñacara y océano, al hospital, pues a veces no se está peor ahí, pues no. Es lo más importante, vea, oré. Ya trasladamos a la inquietud, secretario de Pueblos Originarios, Amílcar Fernández, vea, llevas. Sí. ¿Y ve? Es el único que está, la gobernadora. Es el gobernador, lo comprometemos a la Ollapó, o el Pino, con el guión, 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 con el guión. Sí, por ahí. ¿Y peco peñiela, gobernador? Sí, loñez, gobernador. ¿Personalmente? Personalmente, loñez, gobernador. ¿Pejo en la pelea y despacho, pero te coja yo? Los jueces, loñez, gobernador, abrió de audiencia, loñez, gobernador, los seis personas, loñez, gobernador, gobernador, punto por punto, ha resuelto, verdad, que él se comprometió para el día de la mañana, que estarían ya presentes las maquinarias de la gobernación y también de obras públicas, verdad, para poder iniciar el trabajo. Es importante mencionar siempre y cuando el clima dé, verdad, porque si llueve tampoco las maquinarias se pueden mover, o sea, a lo menos las peticiones, lo que corresponde a la gobernación, ellas prácticamente están saldadas, verdad, es un hecho. Por otro lado, también solicitaron ellos hablar con el presidente del INDI, el gobernador le llamó al presidente ayer, le llamó el atendido y se comprometió también al presidente venir para poder también dialogar con ellos y poder dar solución a esta situación, verdad. Y así estamos, verdad, lo que pasa es que están medio incrédulos ellos, no sé por qué, verdad, al parecer que no confían que se va a cumplir con ellos y es una situación que no pertenece a esta administración.